Bueno y vamos a tener una reunión más para poder ir cerrando el plan de dinamización económica de la provincia de Soria y bueno pues en principio los planteamientos para esta reunión, tal y como establecía la resolución, la proposición no de ley de las Cortes era, les voy a ofrecer, abrir este plan de dinamización tanto en su confección como en su participación financiera a las entidades locales, concretamente a la Diputación de Soria que estuvo presente en otras reuniones y también voy a proponer a los municipios de más de 3.000 habitantes de Soria que son la capital y otros 5 si no me equivoco y que además se corresponden mucho con las zonas geográficas variadas de la provincia de Soria digo abrir tanto a su participación en la confección como a su participación económica porque es un plan en el que yo creo que todos los agentes públicos y también los agentes económicos y sociales deben estar implicados, tengan en cuenta que también los agentes económicos y sociales hacen muchos programas de formación, de emprendimiento, en definitiva creo que tienen que tener una participación activa además de eso voy a proponer porque así me lo ha solicitado que la Cámara de Comercio ha pedido también participar en este plan y también creo que es conveniente invitar a la Universidad de Valladolid porque tiene el campus en Soria para que participe en este plan de dinamización les voy a anunciar también en la reunión que ahora se va a celebrar cuál es el compromiso de la Junta la Junta nos vamos a comprometer como dice la proposición no de ley de las Cortes a poner 80 millones de euros a lo largo de la vida del plan tanto de fondos europeos como de nuestros fondos autónomos pues a lo largo de estos presupuestos que empezarán en el 2017 y terminarán pues al cabo de los cuatro años ¿Cuánto? Bueno, sale una media al año de 20 eso no quiere decir que un año se puedan poner 25 y al año siguiente se puedan poner 15 pero en definitiva nuestro compromiso es poner 80 millones tanto en inversiones, capítulo 6 como en el capítulo 7 que son subvenciones cofinanciadas como digo con fondos autónomos de la Junta de Castilla y León y además de eso nos comprometemos a destinar apoyos financieros por 180 millones de euros a lo largo de la vida del plan dentro de los cuales habrá un fondo especial de 10 millones de euros mínimo para capitalizar y las empresas que se creen en Soria, que crezcan en Soria o que puedan en definitiva crecer en Soria eso es, o sea en total serían 180, mínimo 180 millones más 80 esos son los apoyos financieros de la Junta de Castilla y León y ahora en la reunión pues vamos a ver cuántos son los apoyos financieros con los que podemos contar de otras instituciones todo con un objetivo muy claro y el plan va dirigido a eso que es que haya más empresas, que crezcan las empresas que hay en Soria fundamentalmente que de esa manera se genere empleo con unos objetivos claros que les detallaré en cuanto lo cierre con los agentes económicos y sociales y que presentaremos próximamente en Soria pero con unos objetivos muy claros de creación de empleo porque creando empleo es de la manera en que va a haber más gente que vive en Soria y lo demás viene por añadidura porque después a esas personas que se establezcan en Soria porque tengan un empleo en Soria bueno pues les puede ayudar también a que paguen una renta o que tengan una vivienda digna pero evidentemente lo primero es que haya empleo en Soria ese es el objetivo fundamental de este plan de dinamización acá estáis que las personas que están educators ya que tienen un empleo en Soria ya que tenemos que estar en Soria y que la gente está en Soria y que además se va a ser en Soria y que la gente está en Soria y que están en Soria y que está en Soria y que en Soria